¡Claro! ¡Por la vereda que se va a pasar! ¡Por Dios se está rondo por la cárcel! ¡Está bien! ¡Ya ha tenido una ambulancia ahora! ¡Pero claro! ¡Estoy caminando por acá! ¡La acabo de retirar ya! ¡Se va con el gobierno! ¡Siete, siete, siete! ¡Estaba aquí! ¡Sí, igual es que es Guayquimú! ¡Está bien! 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 ¿Qué es? ¿Celular? Ay te digo Célula, lentes, billetera... Gracias. Gracias. Gracias.